A los centros de abuelos, a las bibliotecas, bueno, a todos los que hoy están compartiendo este nuevo aniversario de esta hermosa localidad de nuestra provincia, que como bien decía el locutor al inicio de este acto, celebra hoy 91 años de existencia. 91 años que empezaron a correr desde el momento en que un grupo de vecinos, de pioneros, tomaron el control de su destino y decidieron empezar a construir en este paraje una localidad pujante que se fue construyendo de a poco y forjándose en adversidades. Recién Fernando, a quien suscribo cada una de las palabras hermosas que dijo, contó algunas de las adversidades, por lo menos las que nosotros recordamos. Los volcanes, la ratada, el COVID, están muy cerca a nuestra memoria, pero seguramente esos pioneros que estuvieron antes de nosotros aquí atravesaron muchas otras adversidades parecidas, centrales o diferentes, que fueron forjando su espíritu y que fueron permitiendo que se hiciera lo que se tenía que hacer para que podamos hoy tener la posibilidad de disfrutar de esta hermosa localidad. Esas adversidades fueron formando un pueblo resiliente, un pueblo con fuerza de voluntad, con ganas de salir adelante. Eso es lo que se notó y se nota siempre cada vez que una adversidad nueva vuelve a poner a prueba el temple de sus pobladores. Gracias.